Bien amigos, nuevamente pues estamos anunciándoles que Credit Campo financia y desarrolla tus sueños. Nelson Cortés Hernández, él es el jefe de la agencia de aquí de Credit Campo en Usulután. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Saludos y bueno, te felicito porque veo que aquí se está cumpliendo todo el protocolo COVID-19. Sí, bien, un gusto. Buenas tardes. Realmente nosotros como institución estamos comprometidos también con el país y estamos cumpliendo lo que es el protocolo de que nos demanda el gobierno por lo esto de la pandemia del COVID-19. ¿Qué es lo que hace Credit Campo que financia y desarrolla tus sueños en cuanto al ahorro? Sí, Credit Campo tiene el producto de ahorro. Bueno, tenemos lo que son tres productos, lo que es el crédito, ahorro y remesa de Western Junior. Correcto. En cuanto al crédito, ¿qué es lo que ofrecen ustedes? O sea, si vamos a la cuestión, pero antes quizá el ahorro. El ahorro tiene que ser un hábito que todos nosotros como seres humanos debemos de practicarlo, ¿te parece? Sí, totalmente de acuerdo. Lo que es el ahorro hay que ponerlo en práctica y qué mejor opción que Credit Campo podemos tener lo que es el ahorro a plazo fijo y la cuenta a la vista. Y en la cuenta a la vista, pues uno sabe y puede sacar el dinero en alguna necesidad, pero siempre gana intereses. Sí, en la cuenta a la vista sí gana intereses, pero es mínimo. El a plazo sí gana intereses. Tenemos desde el 3.75 hasta el 4.75 en la tasa de interés. Entonces, en el caso de la cuenta sí a plazo, también ustedes tienen realmente los intereses que pagan son los, andan como de los más altos del mercado. Sí, realmente somos una institución comprometida y competitiva, ¿no? Entonces pagamos lo que son los intereses muy buenos en la cuenta a plazo y estamos desde los 3 meses en adelante para poder guardar lo que es ese dinerito que lo podemos poner en práctica o poder usarlo, ¿no? Hay mucha gente que practica esto, ¿verdad? Que dice, voy a poner a trabajar mi dinero. Claro, y es importante. Qué mejor que poner a trabajar el dinero, ¿verdad? Qué bueno. Esa es la parte del ahorro que es tan importante. En los créditos, ustedes están aportando valor a la gente, le están dando crédito. ¿A qué áreas le dan crédito? Sí, realmente nosotros estamos llegando a todos los sectores, agrícola, pecuario, para la vivienda, incluso para el consumo. Estamos llegando a las comunidades, como agencia Usulután, estamos atendiendo lo que son 32 comunidades, con personal de los comités de crédito que nos están apoyando mucho para poder tener estas actividades y poder llenarles las solicitudes y nosotros así poder tramitarles el crédito desde las comunidades. Aparte también, el otro aspecto que queremos tocar en esta ocasión es que en Credit Campo están dándole la oportunidad a la gente que venga a retirar la remesa de la Western Union, ¿verdad? De la Western Union, correcto. Sí, tenemos este servicio también. Si los familiares en Estados Unidos quieren hacerle un envío de remesa, lo pueden hacer mediante remesa de Western Union y nosotros con gusto se lo podemos pagar acá en agencia Credit Campo Usulután. Qué bueno. Algo más, aprovechando que estamos a través de este contacto que te estamos proporcionando la oportunidad que tú saludes a través de la radio, a través de estos medios también, a los clientes, agencia Usulután, ustedes geográficamente, antes de que te despidas, dinos hasta qué zonas van ustedes que visitan directamente acá en el municipio. Sí, realmente atendemos lo que es todo el casco urbano de Usulután, municipios de Tecapán, Osatlán, California, Ereguayquín, Santa Elena, San Dionisio. Todas esas zonas atendemos, como les decía al inicio, 32 comunidades. Entre esas comunidades están divididas en estos municipios. Y en todas estas comunidades que has mencionado hay comités de crédito. En los municipios, sí, pertenecen a algunas comunidades. Por ejemplo, tenemos Las Marías, La Peña Chinameca, San Pedro Arenales, Joya Anchabajo, Las Cruces, Los González. Eso es parte de Santa Elena y de los otros municipios también tenemos comunidades, las cuales les envío un saludo realmente a todos los comités de crédito que nos apoyan en esta ardua labor. Y que son un pilar fundamental en la institución. Bueno, y a guardar todas las medidas de bioseguridad, el horario que están atendiendo, ¿cuál es? Sí, el horario que estamos atendiendo es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde y el sábado de 8 a 12 del mediodía. Por supuesto, este es horario temporal para mientras dura esta emergencia, pero igual veo que aquí ya al entrar todas las condiciones están dadas para guardar nuestra seguridad. La toma de la temperatura por una enfermera. O sea, estamos hablando que es personal capacitado. Además, todo lo demás, ¿verdad? El distanciamiento. Les felicito de verdad porque veo que están haciendo un gran esfuerzo como CREVICAMPO. Gracias. Sí, realmente gracias por la oportunidad. También hacerles un llamado a los clientes. Nos pueden visitar ya para los productos que les he mencionado. Como le decía usted, también tenemos lo que son los protocolos. Tenemos una enfermera, una enfermera. La institución ha contratado a una enfermera. La cual está en la toma de temperatura. También se les está aplicando el alcohol gel, que todos los compañeros usen las mascarillas. También se les hace el llamado a las personas de que puedan usar sus mascarillas, ya que esto nos puede ayudar a lo que es prevenir lo que es esta enfermedad. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias y éxito. Bendiciones. Muchas gracias a usted por la oportunidad. Gracias.